Juanita Banana La cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía Juanita Banana 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 De Juanita se reían Y a la ciudad un día cansada se marchó Allí fama conseguía cuando hundó de pecho soltó El padre cuando se enteró se le erizaron todas las canas Quemó seis toneladas de bananas Se marchó a la ciudad Se compró una guitarra Se encontró con Juanita La 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 Anita Banana Anita Banana Anita Banana Anita Banana ¡Adiós!